Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por deseos de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres. El llanto y el desprecio de sus seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigo una pistola si es que quieres o cómprate una data si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia de amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. Alguien me gusta, pero no puedo decirle. Con una vida construida que no puedo destruirle. Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible. Y que me duele que sin poder tenerla ya que despedirme. Amor, conozco mil maneras para enamorarte, pero enloqueciendo tengo que guardarme. Y la conciencia me pide acercarte. Cuando estoy borracho me da un presentimiento que si te llamo tú vendrás corriendo. Con una copa más me debería llamar.